María, muy buenas noches. Lucy Pisni te saluda. Hola, muy buenas noches. María, bueno, contanos la verdad que han vivido hoy una situación insólita y también indignante, ¿verdad? Sí, lamentablemente sí que estamos viviendo una situación que no la debemos vivir. Porque, ya, ayer teníamos una audiencia para fijar, como decía usted, para fijar juicio, la suspendieron, hoy tuvimos otra, la volvieron a suspender, porque supuestamente la jueza no era de su incumbencia el caso. Después nos dijo que nos comentemos con el juez que estaba de turno, en el cual el juez, telefónicamente, nos dijo que él no se iba a hacer cargo de esta audiencia porque no era, no era, ¿cómo le puedo expresar? De su turno. No, directamente nos dijo que no era, no era muy necesario. Ajá, no era necesario, bueno, no era necesario fijar fecha para un juicio, impresionante. Bueno. La ventaja, sí. María, ¿cómo, aparte de esto, cómo, hasta este momento de esta situación tan irregular, cómo venían llevando la causa en la justicia? Bueno, la causa en la justicia veníamos lenta, el plazo de investigación se terminó el 8 de septiembre, lo cual los abogados de, más que nada, de Ayelena Andinier, pedían más tiempo de investigación. O sea, la fiscalía nos dio cuatro meses de investigación nada más, y las cuatro meses de investigación me vas a decir que no vas a conseguir pruebas. O sea, no sé qué más pruebas quieren ellos, porque ellos están buscando pruebas. O sea, a mi abuelo me lo desfiguraron. Él estaba totalmente, él no era una persona mala, porque, sin embargo, a estas personas a él los ayudaba mucho, porque era del barrio, y él es muchos años que está en el barrio. O sea, ¿a sus atacantes los conocía? ¿Tu abuelo conocía a esta pareja? Es que los conocíamos todos, porque eran del barrio, o sea, vivían antes más arriba de nuestra casa, pero se juntaban, en la esquina, siempre que vos los veías, ellos te saludaban. Sin embargo, mi abuelo, como ellos andaban en situación de calle, mi abuelo siempre, hijos necesitan algo, los ayudaba. Y él mismo los identificó antes de entrar al hospital, dijo, fueron esto y esto. O sea, no sé qué está esperando la justicia. Tres jueces, tres jueces nos dijeron que no, que no se iban a acercar a las audiencias. Cuando esas audiencias son, para ver el tema de los archivos de las investigaciones, para ya pedir juicio. Si nosotros no tenemos audiencia, se va a portegar dos meses después. No sé si saben ustedes, pero la chica está embarazada y más o menos tiene entre siete y ocho meses de gestación. Nosotros si esperamos esos dos meses que nos den, para que nos den una audiencia, para que se termine esta audiencia y pasar al juicio, directamente ella va a tener familia y nos van a dejar a un lado. Claro, y ellos, al morir tu abuelo, hubo que cambiar la carátula y fueron acusados de homicidio. La carátula está como homicidio en una ocasión de robo. Claro. Porque primero empezamos con robo, después con robo agravado, porque mi abuelo entró al hospital, después se empeoró y ya, bueno, con su muerte pasó a homicidio en caso de robo. Sí, lo recordamos mucho porque, bueno, fue muy impactante, daba mucha pena ver cómo habían dejado el rostro de tu abuelo, los golpes que recibió y además en el hospital certificaron que el fallecimiento fue también como consecuencia de esos golpes tan fuertes. Sí, porque él tenía coágulos de sangre, parte de su cerebro, después se desparremotó por toda su cabeza y bueno, ya después lo último le dijeron que sí, que era porque su cerebro ya no había funcionado igual. Pero le atendió mucho porque él entró el 7 de mayo y recién el 19 de mayo fue el que falleció. Claro. María, bueno, hoy te encadenaste allí en fiscalía, ¿lograste algo? ¿Alguien se preocupó, llamó, se ocupó del caso? Sí, yo me encadené hoy porque no nos quedó otra. Nosotros queremos que la audiencia se haga, queremos llegar a juicio lo antes posible. Por ejemplo, se comunicó conmigo la fiscal y Tanti, me dijo que ella para el lunes ya me iba a tener una respuesta, que ella misma me iba a llamar, así que bueno, yo confié en esa palabra, así que voy a esperar hasta el lunes. Si el lunes no hay ningún llamado telefónico o que me diga, bueno, tal día se va a hacer la audiencia, lo voy a volver a hacer las veces que sea necesario porque esto no puede quedar en punta. Bueno, María, vamos a seguir atentamente, vamos a ver qué ocurre, ojalá que recibas no solo el llamado el lunes, sino algo más preciso que les indique que la causa continúa y que estas personas van a llegar a juicio y van a ser condenadas más allá del estado de la chica, pero tienen que tener de todas maneras una condena porque, como bien vos decís, no hacen falta muchas más pruebas para determinar que fueron los culpables de este homicidio. Así que estaremos atentos a ver qué ocurre el lunes, María. Bueno, sí, yo me quiero dirigir a una persona respetuosamente. Nosotros desde que empezamos todos siempre fuimos, o sea, todas las familias siempre fuimos con mucha calma porque hubiéramos sido otros que hubieran hecho pedazos todos. Pero nosotros estamos tranquilos, queremos que la justicia actúe por más que no hayan suspendido esta audiencia, queremos que nos den audiencia, queremos que los jueces se hagan cargo, porque por algo a ellos les pagan, porque es así. Y yo me quiero dirigir a una persona respetuosamente, al presidente tribunal superior de justicia de Neuquén, Germán Bustamía, que es el tribunal que está a cargo, que por favor nos escuche, porque hoy nos pasó a nosotros, pero le puede pasar a otros abuelos. Nosotros luchamos por los abuelos y hoy nos tocó a nosotros, pero les puede pasar a otra persona. Perfecto. Bueno, María, seguiremos atentamente el caso a ver cómo se resuelve, ¿sí? Te mandamos un abrazo. Listo, muchísimas gracias. 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 Gracias.